Música Buenas doña Buen dia niño Eh, eh, veni veni Que pasa? Hoy ando la intendente ¿Que pasa yo? Dice que toda la patrocinidad van a pagar desde la principal hasta la aguija vieja Todo? Todo la? Todo, dice que el día que pavimento va a venir el presidente algo así se te va diciendo yo me entero ahí en el quiosco de la nena ¿Segura que va a venir el presidente oye? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy segura, porque ahí estaba hablando encima de la hija de la nena, ella ve que me contó todo. ¿Qué tal, hijo de Miguel Orini? ¿Cómo ando, viejo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ando, viejo? Bien, dice que ya no va a jugar la liga o no. No, ya voy el domingo. ¿Pasar más? ¿Vos pasar más? ¿Listo? Todo bien. ¿Cómo ando ya? ¡35 minutos le he esperado, no? ¡35 minutos le he esperado! Cuando quiere, pasan ustedes, ¿no? 2.17 han pasado, 2.17 han pasado y una mujer embarazada estaba ahí a punto de dar a luz prácticamente y ustedes no le paran. Pasan por la colectora, hacen la cortada para no levantar a la gente y hoy han descubierto cómo andan haciendo. Muy, muy, muy desubicado de su parte y de todo lo que trabaja. Y encima el boleto, encima que aumentan el boleto y uno no puede, no puede tener el servicio que se merece. Uno no puede tener el servicio que se merece. Uno no puede tener el servicio que se merece. ¿Qué tal amigo? Sí. No me deja ponerme aquí porque tengo que hacer un... Sí, amigo. ...el trámite, tengo que entrar rápido al trabajo. Sí, no hay problema. Niño, niño, no, no. Venga, atrás. Atrás, sin que usted haya atrás, está la cola. Eh, doña, pero yo tengo que trabajar ahora. Bueno, yo también tengo que hacer otras cosas. Ven, ven atrás. Ven atrás, si hubiese haber despertó temprano, yo hubiese haber venido más temprano. Respeta y respeta la cola. Y usted que lo deja pasar adelante, ¿no? Mario. Vení, papá, vení. Vení. ¿Qué pasa, abuela? ¿Cómo está? Ya se va a venir tu cumpleaños. Yo no sé a usted de qué le gustan los chicos que usan esa ropa que separan los pelos. Lo que sea, abuela. Yo no sé, yo no sé, pero mira, 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 papá. Te voy a regalar esto. No, porque no va a llevar a tu madre, ¿no? No, no, no. No va a llevar a tu madre. Eh, abuela, eh, eh. Para que te compre lo que vos quieras. Eh, gracias, abuela. Gracias, gracias por darme esto. 20 pesos. Lo que usted quiera, se puede comprar el hijo. Lo que ustedes quieran. No, y bueno, ya era hora porque las calles están ahí. Las calles tienen. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andas? Tres hijos tenía. ¿Tres? Tres hijos tenía. Tenía un hijo con la Gladys. Y dos con la, con el hijo de Don Torres. Y todos los tres, los tres, todos viven en la misma casa. No trabaja, no hace nada. ¿Y con qué se mantiene? No sé, ¿con qué se debe mantener? Viene aquí, aparece y nadie sabe. Y los, los criaturas andan corriendo por ahí. El magrincito ya entró a la escuela. Aquí viene. Aquí en la, en la, en la del siglo XXI va. ¡José! Eh, abuela. ¿Qué es esto? No sé, mira. No sé qué tocó. No hace pues todo esto. Mira el gordo. ¿Dónde está? No doplé el video ese, mamá, abuela. Deja de joder, pues. Eh, 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 eh. Dale, dale. ¡Cosé, hijo! ¡Cosé! ¡Cosé! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Sacalo ya! ¡Sacalo ese muerto! ¡Ponelo a Tucho Torre! ¡Ponelo! ¡A Tucho Torre! ¡Ponelo a mi sobrino! Eh, dale. ¡Ahí va! ¡No, no! ¡Achazo se volió el video ese! ¡Achazo se volvió el video ese. ¡Ahí va a salir! ¡Ok, por favor! ¡Achazo se volvió el video! ¡Ay, ya! ¡Jodios! ¡Oh, no! ¡Achazo se volvió! ¡Achazo se volvió! Abuela, aquí tú lo crees lo sigo así yo. Mi abuela, ¿cómo hace mucho que fumas? Mira, hijo, Eu antes de fumar el de los dos si mas un... No, no creo que el reum a todo, ya que aquí tengo la cicatriz. Bueno, eh, oye, me toquillo porque tengo que trabajar ahora con el... Bueno, bueno, vaya, vaya, que ando bien. Trabajar, le dice ahora. Por eso me corté.